Sigo aprendiendo y haciendo y componiendo e inspirándome, así que, bueno, espero que esta sesión también vuelva de algún modo. Recién terminó de tocar en esta sesión de KXP, una sesión muy breve pero muy emotiva, así que estamos muy contentos de que pudimos mostrar, digamos, nuestra música en este espacio y a través de estas sesiones hermosas. Es inevitable sentir la música argentina, digamos, en mí, porque mi escuela básicamente fue siempre tocar con personas, entonces siempre aprendí, digamos, con la gente tocando y haciendo. Entonces las músicas argentinas con las que he tocado han dejado en mí un montón de cosas, así que a través de tocar y de aprender con otras personas creo que ahí está un poco la música argentina. Durante muchos años cuando tocaba con Las Taradas, La Cosa Mostra, que eran otras bandas en las cuales participé, hacíamos mucho el chiste de que había una promiscuidad musical muy zarpada, porque eso, tal tocaba con tal y tal con el otro y que ta ta ta, muchísimo intercambio. Mi banda, de hecho, que somos ocho en total, todas tienen sus proyectos y todas de algún modo se conectan y se intervienen o se colaboran, a que a mí me parece lo más natural del medio. Giré con mi música poco aún, pero he girado con bandas y con otros proyectos. Pasó algo muy interesante, por ejemplo, con el dúo que yo tenía con Marina Fajes, que giramos varias veces por Europa, que el idioma no importaba. Lo que nosotras cantábamos y lo que nosotras hacíamos, la gente lo recibía del mismo modo del que nosotras lo estábamos interpretando. Entonces hay algo ahí súper interesante que el idioma, de alguna manera, no importa. Es como, la música en sí está buenísima. Y a mí, personalmente, me gusta mucho viajar y conocer a otras músicas, porque también yo así sigo aprendiendo y haciendo y componiendo e inspirándome. Así que, bueno, espero que esta sesión también llegue a algún lugar que también vuelva a algún modo. Si bien ahí está esa cuestión de que el público argentino es bastante agitador y está eso instalado, ¿no? Un poco. También es un público bastante crítico en algunas cosas. Siento que quizás en algunas otras situaciones la gente quizás deja que la música pase y disfrutar. Acá creo que hay una cosa un poco más de analizar la música, que yo también lo hago, digamos, cuando voy a ver algo, desde un lugar crítico, no negativo, ¿no? Creo que tiene de todo el público argentino. Tiene de todas las cosas. La pandemia activó todo lo que fue el streaming, digamos, que fue como que hubo que despertarse bastante rápido. Creo que hemos ganado herramientas con respecto a eso. De hecho, esas cuestiones como un poco a distancia en mí mucho no funcionaron. Yo prefiero que nos encontremos y que hablemos y que quizás grabemos. Eso celebro que haya vuelto, más que nada. Este centro cultural es increíble. Cada vez que vengo y hago alguna actividad, conozco una sala nueva. Los espacios están bastante abiertos a una programación bastante diversa. Así que celebro este espacio.